El Teatro Real de Madrid estrenará la Traviata el próximo 1 de julio con una representación en la que las medidas de distanciamiento social tendrán un gran protagonismo. Según ha explicado el director artístico del Teatro Real, Joan Matavos, el regreso de este centro a la actividad sienta precedente porque se está animando a otros teatros a abrir sus puertas. Que más o menos somos los primeros, pero es que alguien tiene que hacer esto, alguien tiene que tomar la decisión de empezar a ir en la dirección de recuperar la normalidad. La normalidad no va a ser algo que va a llegar, va a ser un proceso, va a ser algo que tenemos que ir conquistando poco a poco. Además, el responsable del concepto escénico en esta Traviata, Leo Castaldi, ha explicado cómo el montaje ha asumido las limitaciones de distanciamiento social como base del lenguaje de la obra y así sacar de esas reglas algunos conceptos escénicos. De hacer de todas estas limitaciones que tenemos, de todas estas reglas que tenemos, no algo impuesto sobre el espectáculo sino asumirlas como base de nuestro lenguaje y hacer de ellos los conceptos escénicos, sacar de esas reglas algunos conceptos escénicos que nos servirían para servir, para poner en escena Traviata. De este modo la obra contará con el dibujo en el suelo de una cuadrícula con líneas rojas cuyos cuadrados de 2x2 metros alojarán a cada corista, mientras que los solistas tendrán su espacio limitado a unas pequeñas islas de color blanco.